buen día mi gente le voy a dar una de las mejores vitaminas del mundo para el hombre y la mujer esas tres combinaciones que ustedes ven ahí naranja limón y fresa es una de las mejores vitaminas del mundo vuelvo y lo repito esas tres combinaciones vitamina d que sirve para los dientes para los huesos y el corazón y siempre te digo que no son médicos que los que vi investigando para la salud de nosotros los seres humanos a la por favor y ve al médico si padece de eso pero eso lo mejor para los dientes los huesos y el corazón vitamina d que pase buen día pero hablo ese tratamiento